La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reintegró a su hábitat natural un total de ocho ejemplares de vida silvestre en el municipio de Ensenada, Baja California, a fin de propiciar su adaptación natural. En un comunicado, precisó que varios de los animales liberados fueron rescatados en diversos puntos de los municipios de Mexicali y Ensenada, Baja California. Después de ser sometidos a rehabilitación, los ejemplares fueron ingresados a manejo adaptivo por Profepa. Los ejemplares fueron ingresados a periodo de cuarentena y tratamiento médico, donde personal de la UMA y la Profepa los diagnosticó hasta determinar que se encontraban en óptimas condiciones de salud y adaptación para ser reintegrados a su hábitat natural. Notimex.